El primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, le pidió al Papa Francisco que destituya inmediatamente al arzobispo Philip Wilson, condenado a un año de arresto domiciliario por encubrir abusos sexuales a menores que pasó. Si, como lo lees, solo fue condenado a un año y de hecho sigue en su cargo. Al respecto Turnbull dijo, debería haber dimitido y ha llegado ya la hora de que el Papa lo destituya. Creo que ha llegado el momento de que la máxima autoridad de la Iglesia tome medidas para destituirlo. Piden que el Papa Francisco intervenga para retirar al arzobispo de su cargo. Foto, Telam, que dijo el arzobispo, por si fuera poco, el arzobispo Wilson, que ha sido el católico de mayor rango sentenciado por un caso relacionado con pederastia, ha rechazado dejar su puesto y anunció que apelara a la sentencia, muchos dirigentes han pedido su dimisión, me parece claro que debe dimitir y creo que ha llegado el momento de que la máxima autoridad en la Iglesia pase a la acción y lo destituya, agregó el primer ministro, ¿y quién es el religioso? Philip Wilson tiene 67 años y a principios de este año fue diagnosticado con Alzheimer. Recientemente declaró que después de la sentencia ha reflexionado sobre las peticiones para que renuncie, sin embargo, que por ahora ejercerá sus derechos legales, porque lo condenaron. El pasado 22 de mayo fue encontrado culpable por un juez debido a que entre 2004 y 2066 le ocultó a la policía los abusos sexuales que cometió el sacerdote James Fletcher en la década de los 70. Fletcher, por su parte, fue contado por pederastia en 2004 y condenado a 10 años de prisión, pero falleció en 2006, ¿qué dice el gobierno australiano? Para empezar, la justicia de Australia. Tiene planeado anunciar el 14 de agosto si el arzobispo puede cumplir los 12 meses de privación de libertad en su casa o si tendrá que ir a prisión, ya que la sentencia estipulaba que debía pasar 6 de los 12 meses sin derecho a libertad condicional. Además, una comisión que investigó la respuesta de las instituciones a los casos de pederastia reveló que la Iglesia Católica recibió quejas de parte de 4.500 personas por presuntos abusos de parte de más de 1.800 integrantes o sacerdotes entre 1980 y 2015. El gobierno de Australia planea pedir perdón en nombre del Estado a todas las víctimas, podría interesarte, acusan a Federación de Clavados de Estados Unidos de encubrir abuso sexual Sam Alvarado. ¡Gracias!